Julio 17. Esperar el reino. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos 15, 43. Lectura adicional recomendada, 1 Tessonicenses 4, 13 y 18. Habitamos que, si bien la salvación por medio de Cristo se prometió a todos los judíos indiscriminadamente y que la promesa era común a todos ellos, el Espíritu Santo solo testifica de unos pocos lo que aquí se dice de José, que también esperaba el reino de Dios. Esto muestra a las claras que casi todo el pueblo había asumido la inestimable gracia de Dios en un vil olvido. Ninguno de ellos dejaba de ajastarse de la venida de Cristo, que cada vez estaba más cerca. Sin embargo, pocos tenían el pacto de Dios tan presente que pudieran alcanzar la renovación espiritual por medio de la fe. Ciertamente, aquello era de una insensibilidad espantosa. No debe sorprendernos, pues, que la religión pura entrara en declive al extinguirse la fe y la salvación. Dios quiera que no se imponga una corrupción similar en nuestro tiempo. En esta época desventurada, Cristo se presentó una vez como redentor de los judíos y del mundo entero, tal como se había declarado en las predicciones de los profetas. Estableció el reino de Dios devolviendo las cosas del desorden y la confusión al estado correcto y apropiado. Nos ha asignado un tiempo de contienda para poner a prueba nuestra paciencia hasta su retorno del cielo para completar el reinado que ya ha dado comienzo. ¿Cuántos hay que aspiren a esta esperanza aun cuando sea en un grado mínimo? ¿No nos aferramos casi todos a este mundo como si no hubiera una promesa de resurrección? Sin embargo, si bien la mayoría de las personas olvidan su fin y se desvían en pos de cualquier otra cosa, recordemos que buscar las cosas de lo harto, especialmente dado que la gracia de Dios ha resplandecido sobre nosotros por medio del Evangelio, es una virtud propia de los creyentes. Meditación ¿Sería un gran honor ser considerado alguien que espera el reino de Dios? Todos nosotros esperamos y aguardamos diversas cosas. ¿Es el reino de Dios una de ellas? ¿Existe algo que te impida tener esto como tu mayor esperanza expectativa? 17. El pecado me convence de mi propia justicia y me enfoca en el pecado de otros. Reproche abrasador, palabras duras que captan la espantosa autojustificación del pecado. Escribe al ángel de la iglesia de la Eudecea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueran lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 14 a 19 Esta es una advertencia que todos nosotros necesitamos escuchar. A ti y a mí nos gusta pensar que nadie tiene una visión más clara y precisa de nosotros que la que nosotros mismos tenemos. Todos tendemos a confiar demasiado en nuestra percepción propia. Hacemos esto porque no tomamos en serio lo que la Biblia dice sobre la dinámica de la ceguera espiritual. Si el pecado es engañoso y sí lo es, si el pecado ciega y lo hace, entonces, mientras el pecado aceche dentro de mí, existirán manchas de ceguera espiritual. Sencillamente, no puedo verme a mí mismo de forma clara y precisa. En esencia, el pasaje de arriba dice, tú te ves a ti mismo y piensa que estás bien, pero estás muy lejos de estar bien. No solo el pecado ciega, sino que, como pecadores, también participamos en nuestra propia ceguera. Todos nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos mejores de lo que somos, que lo que estamos haciendo está bien cuando, en realidad, no lo está a los ojos de Dios. La realidad espiritual es que somos como personas desnudas sin hogar, aun cuando nos vemos a nosotros mismos como ricos y bien vestidos. Es una vergonzosa y humillante decreción que nos confronta con la distorsionada y delirante que nuestra percepción propia puede ser. No te defiendan más. Toma en serio esta advertencia. Entonces, esto es lo que sucede. Cuando piensas que has dominado la justicia, dejarás de preocuparte por tu alma y te enfocarás en el pecado de otros. Necesitas saber que estás en problemas. Te preocupas más por el pecado del que está junto a ti que por el tuyo propio. Una percepción espiritual clara siempre lleva a la aflicción personal y a la confesión de tus propios pecados, no a la condenación de los de tu vecino. Tal vez tus ojos estén más cerrados de lo que crees. Tal vez no te conoces a ti mismo tan bien como crees. Ora a Dios para que su Espíritu Santo te recobre la vista. Su presencia en ti es parte de la gracia de Dios. Para profundizar y ser alentado, Apocalipsis 2 a 3.